Yo creo que Dios todo lo puede, pero Dios no es imposible Levanten mis manos y ni yo creo en Dios Yo hago pruebas, no debes gozar 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 Es vida que tiene fruta de vida Es fruto que crece en amor Es vida que vence a la muerte Es vida que viene de Dios Es vida que tiene fruta de vida Es fruto que crece en amor Es vida que pense a la muerte Es vida que viene de Dios Yo hago un menos todas las cosas Yo hago nuevas, tú no eres cosa 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 Dejé ese público vacío La muerte no me apreció, no, no, no La piedra que me sepultaba En el tercer día dos Dejé ese público vacío La muerte no me apreció, no La piedra que me sepultaba En el tercer día dos Yo hago nuevas, tú no eres cosa Yo hago nuevas, tú no eres cosa Yo hago nuevas, tú no eres cosa Yo hago 197 Yo hago nueva, tú no eres cosa Yo hago nuevas, tú no eres cosa Yo te doy vida nueva, renuevo en ti el amor, te doy una nueva esperanza, todo lo que era mejor pasó. Yo te doy vida nueva, renuevo en ti el amor, te doy una nueva esperanza, todo lo que era mejor pasó. Yo te doy vida nueva, renuevo en ti el amor, renuevo en ti el amor, renuevo en ti el amor, renuevo en ti el amor. Yo te doy vida nueva, renuevo en ti el amor, renuevo en ti el amor, renuevo en ti el amor, renuevo en ti el amor. Yo te doy vida nueva, renuevo en ti el amor, renuevo en ti el amor, renuevo en ti el amor. Yo te doy vida nueva, renuevo en ti el amor, renuevo en ti el amor. Yo te doy vida nueva, renuevo en ti el amor. Entre medio, aunque usted no lo crea. Hay gente que no vino con nosotros en la caminata. Hay personas que vinieron de la playa y escucharon, ¿qué pasa ahí? Hay barullo, hay bulla. Yo quiero saber qué pasa, ¿y son católicos? No, para mí que son evangélicos infilchados. No, mentira. Gloria a Dios por tanta gente cristiana que ha mostrado a Dios cuando nosotros los católicos estábamos dormidos. Pero hoy día nosotros los católicos vamos a salir, no solo hoy día, sino muchos días más. Porque tenemos que gritarle y anunciarle al mundo que mi iglesia católica está viva. Que Cristo está vivo. Y queremos decirte que vuelvas a Dios. Bienvenido, la iglesia siempre será de puertas abiertas, pero sobre todo el corazón de Dios siempre tendrá las puertas abiertas para un hijo amado. Y tú lo eres. Vuelve a Dios. En medio de todo el enredo que hay religioso, en medio de tantas creencias, en tantas cosas que nos bombardean, queremos decirte que Dios es el único camino. Que no vas a encontrar la paz, ni la estabilidad, ni la felicidad, ni en el dinero, ni en la fama, ni en un buen trabajo, ni en el yoga, ni en el horóscopo, ni ninguna energía que nos aleje del verdadero Dios. Dios es el único que da paz al corazón. ¡Que vamos! ¡Que no vamos decísse! ¡Volvamos ya a Dios! ¡Ahora de nada! ¡Ahora de directos! ¡Muy oí, mamá! ¡Ahora con un teo! ¡Ahora con la agraza! ¡Ahora con ellos! ¡Ahora con ellos! Danzando como tú Aunque me cuente todo No darías y es por ti Pero fría Tanta comusión Tanta oscuridad En este mundo ya sí ¡Vamos, chicas! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo tú Solo tú Solo tú me bastas, mi Señor Solo tú Solo tú Solo tú me bastas, mi Señor Lo que tengo a los que tanto necesitan Dar mi corazón y hasta mi vida si la querés Poderme vivir, serviré Señor Y anunciar a Dios con la fuerza de tu amor Hoy amamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy amamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy amamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy amamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Dar mi vida, mi alma, mi boca cantará Mi alma sonida Hoy es tiempo de darse sin esperanza Hoy amamos a Dios con el corazón Hoy amamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy amamos a Dios con el corazón Es tiempo de darse sin esperanza Hoy amamos a Dios con el corazón Nosotros queremos hoy día anunciar a un Cristo que ha tocado muchos de los corazones que estamos acá. Cada uno de nosotros tiene su propia historia con Dios. ¿Cómo que va a ser, Julia? Esta canción no la compuso yo, la compuso un joven que era ateo. Y quiso hacer una canción de protesta a Cristo y a todos los cristianos. Él no podía entender cómo en pleno siglo XXI todavía había algunos tontos, entre comillas, que todavía seguían a Dios. Aquí hay unos cuantos. Levanten la mano, porque somos los locos, los tontos, los perdedores para muchos. Por seguir a un Dios que no vemos, pero sí sentimos y experimentamos. Él buscó argumentos para su canción y mientras buscaba se iba dando cuenta cada día más. Que Jesucristo no era una leyenda, sino que era realmente Dios. Yo sé que tú moriste, pero tanto grande aquí. Que ahora en las canciones siempre retornas a mí. Viviste en el pasado, vive tu generación. Y déjame tranquila, a mi antiguo por favor. Porque todos los días siempre escucho por allí. Palabras que dijiste cuando vivías aquí. Ah, te ponen en guerrilla y te ponen en la paz. Todo lo que dijiste se repite más y más. Oh, Jesucristo, ¿qué tienes que ver conmigo? Pregúntatelo, porque no te alejas, por favor, de mi vecino. Sería más fácil. Pero, Cristo, yo sé que te necesito. Han habido muchos famosos y han dicho muchas cosas sobre Jesús, la vida. Hay gente que se cree tan famosa, más famosa que Jesucristo. El grupo de Beatles, que revolucionó el rock en Inglaterra y luego en el mundo, dijeron ante las cámaras de televisión, nosotros seríamos más famosos que Jesucristo. A poco tiempo el grupo se disuelve. John Lennon muere asesinado. Hoy queda solo Paul McCartney para un concierto en Chile. Algunos dicen que siquiera es él, que es un doble. ¿Quién sabe? Yo lo único que sé es que a los Beatles los hay un grupito. Pero a Cristo los sube y los sigue un gran número de cristianos en el mundo. Y han pasado más de dos mil años y todavía creemos en el Dios que venció a la muerte en una cruz. Por amor a nosotros. Los Beatles pretendieron ser más famosos que tú. Hoy poco se habla de ellos, pero mucho de Jesús. De todos los famosos y filósofos de hoy. Ninguno ha dicho cosas como tus nombre al amor. Filósofos y filosofías, hay muchas en el mundo. Yo no sé cuál crees tú, sobre todo los que no están en este grupo. Hay gente que cree en las energías, en la metafísica. Hay gente que cree que todas las religiones son lo mismo que nos llevan donde mismo. Yo no sé, pero lo único que te quiero decir es que había un filósofo que fue el precursor del ateísmo, que se llama Friedrich Nietzsche. En un libro, así habló Saracruz, decía, Dios ha muerto, yo no lo he matado. Es cosa de que vayan a las iglesias y escuchen los cantos de los cristianos. Friedrich Nietzsche murió a fines del siglo XIX. Nunca vino a un encuentro a cantarle a Dios en la playa. Nunca conoció la renovación. No conoció a los cristianos locos que conocemos ahora. Friedrich Nietzsche murió loco buscando a alguien que le mostrara en su rostro y en su vida. Que Dios estaba vivo y no lo encontró. Hoy hay muchos Friedrich Nietzsche que viven allá afuera. Que buscan tu mirada y tu rostro. Que brille y que puedan contemplar al Cristo vivo en tu vida, en tus palabras, en tus ojos. La gente tiene sed de un Dios. Encarnado en una mujer, encarnado en un joven. Dios necesita tu testimonio para que otros crean. Él es el mismo. Un día subiendo a la universidad, ya en Valparaíso, cuando estudiaba música, encontré un grafitis que decía Dios ha muerto, firma Nietzsche. Me dio mucha rabia, dije mañana voy a ir con un Sprite y lo voy a borrar. Pero no tuve que hacerlo porque un poquito más arriba había un grafitis en respuesta que decía Nietzsche ha muerto, firma Dios. Los hombres pasan, las bolas pasan, los artistas pasan. Pero mi Dios no pasa de moda. Mi Dios sigue vigente entre nosotros. Y todas estas cosas que fuiste en mi posto. Oh, verdad, veramente, era sedico de Dios. Jesucristo, que tienes que ver conmigo, pregúntatelo, porque no te alejas por favor de mi destino. Pero Cristo, yo sé que te necesito, pero ya me encuentro el sentido a mi camino. Han habido muchos hombres, locos, líderes en el mundo. Uno de ellos, Hitler, quiso hacer una raza perfecta. Y a pesar de querer una raza perfecta, no le importó matar a seis millones en las cámaras de gases. Entonces, hay mucha gente loca y líder que es capaz de hacer cualquier cosa por tener su mundo perfecto. Pero Jesús dijo, solo hay uno que es perfecto. Y ese es Dios. No hay ningún ser humano perfecto. Ni yo, ni los que estamos aquí, ni los de la iglesia, ni el obispo, ni el sacerdote. Solo Dios es perfecto. La perfección solo está en Dios. ¡Sí, que no!